Y en noticias locales les contamos que ayer fue el Día Nacional del Turismo y pues la Organización Meca de Turismo junto con la Dirección Departamental de Cultura y Turismo pues han estado conmemorando este día. Para hablarnos de estas actividades está con nosotros a esta hora Luce Edith Roldán de la Organización Meca. Luce Edith, muy buenas tardes, bienvenida a Violeta Estéreo. Muy buenas tardes, un saludo muy especial a toda la mesa de trabajo de Violeta Estéreo y un saludo especial también a todo el departamento de Casanare. Muchas gracias por este espacio. Luce Edith, ¿cómo han estado ustedes celebrando este Día del Turismo? ¿Qué actividades han realizado? Bueno, es el 27 de septiembre, se celebra el Día Mundial del Turismo. Y bueno, nosotros nos unimos con la Dirección Departamental de Cultura y Turismo con el Ingeniero Manuel Montagut y con el Ingeniero Salomón. Ellos estuvieron con nosotros haciendo un recorrido por todo el sur de Casanare y obviamente iniciamos esta celebración desde el jueves donde estuvimos en Monterrey pues obviamente recorriendo todas estas cascadas y todo este tema turístico que hay en Monterrey con la catida casanareña y desde allí empezamos la celebración. El día sábado estuvimos en Maní, Casanare, donde estuvimos visitando también los empresarios, donde el Ingeniero Manuel estuvo hablando con los empresarios, estuvieron pues celebrando también allí en el monumento más grande que tiene el departamento de Casanare, pues que es el monumento más grande del mundo que es La Bandola. Desde allí hicimos un directo con niños, con casi 30 niños, cantándole al mundo, cantándole toda esa historia y toda esa cultura que hay allí alrededor de La Bandola y obviamente visitando el Timije, donde hicimos también un directo allí con los empresarios y diciéndole al mundo que Casanare es cultural. Y hoy seguimos con todas las celebraciones, estuvimos en el Hotel Camoruco, estuvimos en Oriloquía, ahorita en ese momento nos encontramos en La Cotiza, en Tilo de Irán, donde es un parador turístico donde tú puedes venir y saborear un delicioso almuerzo. Y continuamos ahorita hacia Lecote de la Fortuna a tener una navegación por el río Cravo Sur y obviamente con tonadas de luna, es mostrando cómo somos paisaje cultural llanero, toda esa trayectoria y pues como la marca lo dice, si Colombia siente el ritmo, nosotros estamos acá poniendo el ritmo desde tonadas de luna, con la cantidad casanareña, con el baile de la soga en Agua Azul, es decir, con todos esos productos turísticos que tenemos en el departamento de Casanare, hemos celebrado por lo grande. Gracias a Dios, los empresarios están muy contentos con esta celebración. Luz Edith, ¿cómo va la implementación de todos los protocolos de bioseguridad en esta reactivación económica, especialmente en el sector de los eco-hoteles, como el de su propiedad? Precisamente también de la mano de la Dirección de Cultura estamos, en este grupo viene un, es decir, un delegado de la Secretaría de Salud, donde está haciendo una pedagogía a los empresarios, está validando el tema de bioseguridad, qué les hace falta, qué necesitan, cómo van, pero en este momento no es que los esté encorchando, ni venga, es que usted no tiene eso, no puede no, les están diciendo muy bien, van muy bien, les falta esto, implementen esto, es un tema pedagógico. Hoy estamos acá con ellos también haciendo el recorrido y ellos nos están validando, nos están mirando cómo estamos nosotros, porque pues obviamente para nadie es un secreto que esto no es un juego el tema de pandemia, y pues tenemos que acatar todas las órdenes y todas las normas que ha impartido el gobierno nacional, y para eso pues tenemos acá el experto y vamos de la mano de la Dirección de Cultura y los empresarios haciendo este trabajo responsable para que las cosas nos salgan bien. Y obviamente, de acuerdo al comportamiento de la pandemia, vamos haciendo aperturas puntuales, de acuerdo a los empresarios que están listos, a los empresarios que quieren abrir ya, es decir, estamos mirando todas esas posibilidades. ¿Cómo ha estado esa demanda? Ustedes por lo general reciben turistas extranjeros, han estado solicitando espacio, reservaciones para poder regresar a Casanare y poder apreciar pues nuestra geografía. Sí, no ha sido tan fácil, porque pues de todas maneras los turistas, si bien es cierto, quieren salir, quieren tener naturaleza, quieren explorar todo este tema y respirar, estrenar amaneceres, pues obviamente eso es lo que nos tenemos, pero pues como te digo, esto va de acuerdo al comportamiento de la pandemia y pues estamos esperando también pues tener la apertura del aeropuerto, que también pues el señor alcalde ha sido muy responsable en este tema. El día pasado estuvimos reunidos todos los gremios y las fuerzas vivas del Departamento del Turismo con el señor alcalde, analizando la situación, porque esto se trata de ser responsables con el departamento, de mirar que no vayamos a tener imprudencias, que después más adelante nos toque replantear las cosas. Entonces ha sido paso a paso, ha sido un tema integrado entre institución, empresarios, y eso nos hace que realmente nosotros podamos tener la seguridad que los empresarios cuando vengan van a tener un departamento seguro, van a tener un departamento con todos los protocolos de bioseguridad y darle eso también a los turistas. Que se sientan seguros de venir al departamento de Casanare. En esa tarea estamos y obviamente lo estamos haciendo de la mano de todos. Luz Edith, ¿cuándo terminan este recorrido que han estado adelantando por todo el departamento? Bueno, esta primera fase del recorrido de esta agenda ha terminado mañana en la mañana. El viernes tenemos el lanzamiento de Creamos Casanare con la estrategia o la campaña de la gobernación de Creamos Casanare y pues la dirección tiene una campaña, una estrategia más bien con nosotros que se llama Somos Inolvidables. Y obviamente dentro de esta estrategia Somos Inolvidables estamos nosotros como Meca con la estrategia de Por Casanare más Casanareños. Que es si en este momento que no podemos tener el traslado de los turistas desde el interior del país pues que seamos nosotros los casanareños los que visitemos los lugares. Por Casanare más Casanareños se está invitando a que conozcan Támara, que conozcan Monterrey o Coropue, que conozcan todo el producto turístico que hay en el departamento. Y para eso esta campaña nos estamos preparando y estamos tratando de que cuando salga al mercado ustedes tengan la posibilidad de conocer los teléfonos a donde se pueden dirigir para ir a conocer todas estas bellezas que hay en el departamento localmente. Y así vamos después por Casanare más colombianos, ya cuando podamos estar teniendo turistas de Bogotá o de Antioquia o de Cali, y después por Casanare el mundo entero cuando se abran las fronteras. Es decir, vamos por fases abriendo esta estrategia. Entonces en eso estamos trabajando, entonces quiero invitar a los casanareños a que conozcan el departamento, que conozcan estos diferentes productos que estamos ofreciendo a lo largo y ancho del departamento. Es decir, tenemos mucho que conocer, mucho que vivir. Tú nos acompañaste a un fan press, a un press trip más bien, donde conociste parte de estos productos, parte de esta magia y de esta grandeza que poseemos los casanareños, de esta gran cultura que poseemos los casanareños. Y obviamente nosotros encantados de poderlos atender para salir un poco de la crisis en la que nos encontramos, económica. Luz Edith, Meca justamente se llama así porque comprende los departamentos de Meta, Arauca y Casanare. ¿Cómo han podido ustedes organizarse junto con el departamento del Meta? Es que estamos viendo acá el portal de Villavicencio al día en el que el gobernador del Meta anunció oficialmente la apertura del turismo en este departamento. Y anuncia incluso una caravana desde Bogotá hasta Villavicencio para poder implementar y fortalecer el turismo en esta reactivación económica. Sí, nosotros hemos estado trabajando de la mano ahorita dentro de Guaviare, Ameca. Nosotros estamos trabajando en producto turístico con Meta, Guaviare y Casanare. En este momento estamos diseñando una ruta para que conozcan la orinoquía. Estamos haciendo un convenio con los terminales de transporte que más adelante les contaré esta estrategia donde nosotros le pagamos al turista el pasaje para que venga a conocer el territorio orinoquía. Es decir, es una estrategia que la vamos a manejar con las empresas transportadoras. Mañana tenemos una cita con ellos, esta Meta se reunió con ellos, el Guaviare también. Mañana a las 4 de la tarde tenemos la reunión con Casanare. Y es eso, activarnos nosotros para que realmente los turistas puedan venir a nuestro territorio. Entonces es una estrategia demasiado importante que la estamos teniendo. Y ya la dirección va a empezar a Somos Inolvidables a lanzar esta estrategia donde lanzaremos nuestra propia también estrategia para que los turistas conozcan nuestro territorio. Bueno, Lucedid, pues muchísimas gracias. No, a ustedes muchas gracias por estos espacios y pues seguimos trabajando. Ahora muy contentos porque lo estamos haciendo de la mano de la institución y para nosotros es importante porque desde Meca estamos organizados, estamos acá trabajando a lo que a nosotros nos corresponde. También como tenemos deberes, también tenemos derechos. Y obviamente nosotros hacemos lo que nos corresponde y es elaborar producto turístico. En este momento también tenemos acá a Carlos Alberto Duque que nos están asesorando el fortalecimiento del producto turístico para que realmente innovemos y pues obviamente los turistas vivan momentos inolvidables y se queden esas improntas en el alma. Pues esperemos que sea así y que se reactive una vez el turismo en el departamento de Casanare. Y en otras noticias relacionadas con el turismo, pero ya a nivel nacional, ahora que se está haciendo este proceso de reapertura de los aeropuertos, por ahora el único aeropuerto, perdón, el único destino al que se exige tener prueba de COVID-19 con diagnóstico negativo es el departamento del Bichada. Pues en el mismo sentido ya las aerolíneas y las autoridades en los aeropuertos deberán exigir a los viajeros mayores de siete años la presentación del resultado de la prueba de detección de COVID-19 con diagnóstico negativo, al no ser que se dirijan al departamento del Bichada, donde sí sigue siendo un requisito tal y como lo establece la resolución 15-17 de 2020. Así lo ha dado a conocer el director nacional de la aeronáutica civil. Son las 12.14 minutos.